Y un testigo del triple asesinato ocurrió en Ancón, narró el crimen. Dos de los tres fallecidos registran antecedentes policiales. Todo era en la cabeza. Disparaba en la cabeza. Sí, le dijo esto es por perro. Fue testigo de excepción del triple asesinato ocurrido en el asentamiento humano La Bandera de Villas de Ancón, en el distrito del mismo nombre, la noche del jueves. Las víctimas mortales habían llegado a un puesto de comida. De pronto apareció un hombre que sin mediar palabra empezó a dispararles en la cabeza. ¿A cuántos disparan? Bueno, al señor Alberca, a su pareja y a una vecina que está por allá, y a su chofer, y allá se fue corriendo por allá y hizo tiroteo. Andrés Federico Alberca Delgado, de 41 años, Jocelyn Betina Flores Ceballos, de 32, y José Benjamín Caballero Castillo, de 54, fueron asesinados. El vecino Elber Abarca Heredia, de 45, resultó herido, cuando salió a ver lo que ocurría. Me quedé en shock, solamente atiné y decirle, por favor, que no me disparen. Que estaba gestante, tenía mis niños pequeños y trabajo. ¿Qué te dijo él? No me respondió nada. ¿Qué fue nada más? Nada, solamente le aumentó más balas al joven en la cabeza. Andrés Federico Alberca Delgado presentaba antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego, así como denuncias policiales por robo agravado, usurpación de terrenos, hurto agravado, extorsión, secuestro y tenencia ilegal de explosivos. José Benjamín Caballero Castillo tenía antecedentes por delito contra la fe pública, falsificación de documentos y referencias de denuncias por daño físico y hurto agravado. Los comerciantes del Mercado 21 de Julio, ubicados cerca del lugar de la tragedia, eligieron hace 15 días como su presidente a Andrés Alberca Delgado, a quienes consideraban honesto y trabajador. Y yo aprendí mucho de él, por más que vean que es un matón que es un sicario, yo aprendí mucho, muchas buenas cosas. ¿Quiénes creen que hayan querido matarlo? Porque esto es un asesinato claramente por encargo. Sí, ese de hecho. ¿Tenía enemigos? Nunca he tenido enemigos. La tía de otra de las víctimas, Jocelyn Flores Ceballos, pidió que las muertes no queden impunes. Su sobrina deje en orfandad a una niña de cinco años. Justicia para mi sobrina, nada más. Y para el señor Andrés, justicia porque, como dice la gente, no, él no es mala persona. Él ha sido una persona que, que no, que quiere salir adelante, que trata de ayudar a la gente. Asesinato por encargo, cuyo móvil sería la venganza, es una de las hipótesis que maneja la policía. Los tres fallecidos tenían puestos en el mercado 21 de julio. La de Píncri de Puente Piedra, Santa Rosa de Yancón, quedó a cargo de la investigación.